Mirá, en realidad estamos preocupados en problemáticas en general acá en Rodríguez en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura y otros temas pero si en este caso en la Escuela 21 estábamos preocupados por la falta de agua y eso trae a Carreado un montón de problemas tiene que ver con la limpieza, el comedor y bueno, ahora con el tema de la lluvia que se ensucia todo y bueno, nosotros estuvimos viendo que existían problemas con el tema del agua en la escuela también el tema de la desinfección porque también nos enteramos que estaban habiendo algunos roedores en la escuela y bueno, por lo que nosotros sabemos y tenemos entendido que el tema del agua se había solucionado pero a medias y después no se vuelve otra vez a tener ese inconveniente nosotros lo que necesitamos es que lo más pronto posible se solucionen estos temas para que se pueda trabajar en forma regular en la escuela porque si no hay agua tenemos un grave problema que es el tema de la limpieza y tenemos el tema del comedor así que bueno, también tenemos el caso del jardín del Bicentenario donde tenía algunos problemas en el techo bueno, aparentemente se estaban solucionando y ojalá que esta situación se llegue a buen puerto con esta situación y bueno, que se solucionen estos problemas que nosotros estamos teniendo pero además de eso, en general Rodríguez... pero antes que nos vayamos al tema en la escuela 21 se suspendieron las clases dos días por el tema de las ratas en la cocina sí, tiene que ver con ese tema, sí justamente y es grave porque la escuela tiene comedor entonces sería importante buscar la forma de eliminar esos roedores de la escuela yo sé que de un día para otro no se puede hacerlo lo que pasa es que tiene que tener una continuidad en ese trabajo para que se puedan eliminar los roedores y bueno, aparentemente ese trabajo no se venía haciendo porque si no, como se explica la existencia de esos roedores dentro de la escuela ¿sabés si en la escuela lo habían pedido, el trabajo? sí, sí, nosotros tenemos confirmado que se había pedido ese trabajo con algún elemento que se pudiera eliminar esos roedores pero bueno, como te digo no sé cuál es la situación por la cual siguen existiendo roedores en la escuela y eso es un grave problema porque acarrea pero los roedores sabemos que producen enfermedades que son terribles y bueno, no podemos tener roedores dentro de una escuela así que bueno, esperamos que se solucione pronto y que las clases en la escuela se puedan dar nuevamente y regularmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!